¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos esta fantástica caja de regalos flotantes para regalar o para centro de mesa que no te podés perder. Y lo mejor es que lo podés hacer mucho tiempo antes de regalar porque no tiene globos de látex, así que no se echa a perder. ¡Vamos a hacerlo! Y lo primero que necesitas es una caja y una tapa. En este caso, mi caja de cartón tiene 22 centímetros de lado y 20 de profundidad. Y la tapa, no le cuentes a nadie, es un poquito más grande. Mirá, me sobra un poquito. Tiene unos 30 centímetros de lado. La quiero más grande porque abajo quiero poner varios corazones. Lo que sigue ahora es unir esta caja con esta tapa. ¡Vamos a hacerlo! Y las voy a unir con este pequeño caño de aluminio de 1 cuarto de pulgada. Esto viene así en rollos. Para desenrollarla la apoyás así al caño y tenés que girar el rollo. ¿Ves? Lo sostenés ahí y girás y entonces el aluminio va quedando bien recto. Vamos a utilizar 1 metro 10 de este caño. Para cortarlo es muy fácil. Mirá, voy a medir primero 1 metro 10 por acá. Aproximado es, ¿eh? Por aquí. Y aquí lo voy a tener que cortar. Para cortarlo, esto es muy fácil de cortar con una sierra cualquiera o con una pinza. O también podés utilizar una herramienta para cortar caños. Mirá, esto lo colocás así. Lo abrís. Apretás. Y ahora girás alrededor. Y así mágicamente lo corta y además queda muy prolija la terminación. Y ahora vamos a darle forma. Para eso voy a tomar esta pinza y el aluminio es muy blando. Así que lo voy a tomar de acá y simplemente lo voy a ir doblando. Mirá que fácil que se dobla. Con la pinza se dobla fácil pero tiende a cerrarse en esta esquina. Así que también lo podés hacer con la mano. Mirá, voy a dejar aproximadamente unos 10 centímetros o 12 ahí. Y voy a volver a doblarlo pero esta vez solo con las manos. Mirá que fácil de doblar que es. Voy a dejar otros 10 centímetros más. Y lo voy a volver a doblar de nuevo. Formando una especie de base triangular. Y ahora voy a volver a doblarlo hacia arriba. De esta manera voy a formar una base que sea como un pie que va a estar sobre mi tapa. Luego con una cinta ancha vamos a unir los dos caños. Ajusta muy bien la cinta para que los dos caños no se muevan. Cortamos por aquí. Y lista mi base. Y ahora vamos a unirlo a nuestra tapa. La tapa va a quedar ahí abajo y esta pata va a quedar apoyada aquí adentro. Lo voy a poner a un costado porque quiero que después la caja quede por fuera de la tapa. Como volando. Eso es lo que queremos lograr. Hay dos formas de unirla. Una es atarlo. Lo podemos atar con globos 260 o con precintos. Y la otra es pegarlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que lo veas. Voy a unir con este globo 260 por aquí y luego por aquí. Voy a marcar estos dos puntos y también estos dos puntos. Gracias yo Marley por la lapicera que me regalaste. Muchas gracias. Hagamos un orificio por aquí. Y voy a pasar mi 260 a través. Luego simplemente ajustamos y atamos con dos nudos simples. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Ahora lo que voy a mostrarte es cómo hacemos para pegarlo. La silicona caliente cuando la colocas sobre el aluminio, vamos a colocar ahí y vamos a dejar enfriar. Luego se puede despegar. Mirá. Entonces lo que vamos a hacer si lo querés pegar es pegar sobre el cartón, sobre el cartón de los dos lados. Y después lo vamos a unir un lado con el otro por arriba para que no se pueda despegar. Voy a hacer lo mismo por acá. Y una vez que se enfría, ahora sí va a quedar muy firme sobre nuestra base de cartón. Ahora podemos tomarlo y darle la forma que nosotros queramos. Ya te mostré que es muy fácil de manejar el aluminio. Mirá, lo voy a torcer un poquito así hacia atrás. Porque quiero que vayan cayendo de esta manera los corazones. Y la última parte, digamos unos 10 o 15 centímetros, lo voy a doblar un poco más. Ahí. Esto va a quedar por dentro de mi caja. Y para asegurarme de que no gire, lo que voy a hacer es doblar la punta del aluminio. Lo vamos a dar... Uy, quedó por acá. Por acá quedó la pinza. Lo vamos a girar, lo vamos a torcer un poquito. Ahí. Esto va a quedar así. Y esa pequeña patita va a apoyar al costado de la caja para que la caja no pueda girar. Ahora, fíjate, si yo quiero darle esta inclinación y poner la caja acá, lo que me va a pasar es que todo se me va a caer hacia allá. Porque esta base es muy liviana, así que le tenemos que agregar un poquito de peso. Mirá, acá tengo un globo que le eché un poquito de agua adentro, así que está bastante pesadito. Y lo que voy a hacer es unirlo aquí en la base. Le vamos a dar una vueltita por acá y vamos a hacer un nudito. Así mi base va a ser más pesada y ya no se va a caer. Antes de unir mi caja aquí arriba, vamos a adornarla un poco. Mirá, tengo esta cinta. Lo que voy a hacer es pegarla aquí arriba. Damos toda la vuelta. Y la vamos a pegar también por aquí. Damos el excedente de los dos lados. Y vamos a hacer lo mismo en el otro sentido. Y por qué no le agregamos un moño? Mirá, hacemos un rulito pequeño acá. Vamos hacia un lado, hacia el otro, otra vez. Acá un ganchito. Cortamos. Y listo. Vamos a pegarlo por acá. Con otra cinta doblamos así, cortamos por acá. Ahora la doblamos al medio, cortamos de vuelta en diagonal. Y ya tenemos dos tiritas para agregarle debajo. Y listo nuestro moño. Ahora sí tenemos que unir la caja a nuestra pequeña estructura. La vamos a colocar así. Y la vamos a pegar con silicona caliente. Fíjate cómo voy envolviendo el caño de aluminio. Es importante que el silicón pase por arriba. Lista mi caja voladora, ahora tengo que hacer mi cascada de corazones. Pero antes voy a embellecer la tapa de abajo, antes de apoyarle mis corazones, con este papel celofán. Mirá lo que voy a hacer. Primero voy a cortar solo los corazones de los costados. Y ahora los voy a dividir en cuatro. Doblando al medio y cortando por aquí. Y otra vez, doblamos al medio y cortamos así. Ya tengo ocho partes iguales. Tomá cada papel, doblale la punta hacia adentro para que sea un poco más resistente. Y lo vamos a pegar así, uno en cada esquina. Y ahora uno de cada lado. Y así queda mucho mejor. ¿Lista nuestra hermosa base? Ahora sí, vamos a pasar a inflar corazones. Mirá, acá tengo uno. Lo vamos a inflar como siempre. Colocamos aquí dentro de la válvula el inflador. Y le damos. Pero yo no los voy a dejar así porque tienen el pico. Tengo que esconderlo. Tengo dos opciones. Una que es tal vez más fácil porque todos tienen un pedacito de cinta. Voy a tomar un pedazo de cinta ancha. La voy a pegar sobre el pico. Lo voy a doblar hacia atrás. Y la voy a pegar bien ahí fuerte sobre el globo corazón. De esa manera el corazón va a quedar sin el pico hacia abajo. Otra opción que tenemos que queda más prolijo, pero en este caso no voy a poder reutilizar el globo luego, es sellarlo. Sí, simplemente sellarla. Acá tengo una selladora de bolsas común, no tiene nada especial. Y lo que voy a hacer es sellarlo. Mirá, colocamos acá, presionamos, mantenemos unos segundos y el globo ya está sellado. Temperatura media o un poco más. Vamos a darle otra vez. Así queda sellado y ahí ya lo podés cortar tranquilamente. Y tu globo queda así también, fantástico. Y además así te aseguras de que no va a perder el aire. Vamos a colocarlos en nuestro modelo. Y conseguí muchos modelos de corazones. Mirá, tengo este te quiero. Este otro parecido, te quiero. Este te amo. Este te amo. Y este también es distinto. Y además tengo algunos corazones rojos lisos sin impresión. Ahora vamos a empezar pegando algunos de estos lisos en la base. Vení más cerca. Voy a comenzar pegándolos en la base de cartón o en el papel silofán. No es necesario que todos queden hacia abajo porque recordá que vienen cayendo desde la caja. Así que algunos los puedo poner en diagonal, por ejemplo, así. Y ahora voy a pegarlos directamente sobre el caño de aluminio. Recordá que cuando pegues en el caño de aluminio vas a necesitar ponerle todo a la vuelta para que no se pueda despegar, ¿sí? También voy a pegar los corazones entre sí. De esa manera voy a ir formando una masa compacta de corazones. Voy a colocar otro en este costado. Un poco en el caño de aluminio. Y un poco en los demás corazones. Continuemos hacia arriba. Hora de mirarlo y de colocar alguno donde vos creas que falte. Y ahora unos corazoncitos más pequeños para tapar todos los lugares donde, por ejemplo, se vea el caño de aluminio. O, por ejemplo, aquí abajo que me gustaría tapar la separación que hay entre estos dos globos. Vamos a poner un poco por acá. Y lo vamos a poner ahí. Recordá que no siempre tiene que estar el corazón parado como va, sino que puede estar en diagonal en cualquier lado porque esto tiene que dar la idea de que los corazones van cayendo, ¿sí? Y mirá como va quedando nuestra caja de regalos flotantes. ¿Se le pueden agregar más cosas? Por supuesto que sí. Ahora tenés que dejar volar tu imaginación. Podés agregarle, por ejemplo, regalos entre los globos. O golosinas o chocolates o bombones entre los globos. Imagínate, por ejemplo, un peluche sentado en la parte de abajo sacando un par de globos. O una caja de bombones. O chocolates calzados entre los globos. O pegados. Pueden quedar muy, muy bien. Tenés que dejar volar tu imaginación. Y hasta aquí esta fantástica idea para regalar o para centro de mesa que tenés que hacer. Si te gustó, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevas ideas. Ahora te dejo estos cuatro modelos para que vos elijas con qué querés seguir. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.